Tenemos que seguir hablando de lo que va significando también el paso de los pilotos por Bolivia y es el caso de Toby Price que se recupera ya en el Hospital Arcoiris y ha recibido la visita también de algunos pilotos. El accidente de Toby Price ha dejado al campeón 2016 fuera de combate, la caída, fractura del fémur y estando internado allí en el Hospital Arcoiris en La Paz, miren, todo el equipo KTM y además los pilotos de Usbarna como Pablo Quintanilla se acercaron a la sala de atención donde está tratando de pasar estas horas. El australiano, una gran camaradería, es una clave en todo esto, lo que demuestra el compañerismo más allá de la competencia.